El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, me amas más que estos. Él le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Le volvió a decir por segunda vez, Simón hijo de Juan, me amas? Él le respondió, sí Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces, Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con que muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta triple confesión de amor de Pedro, que lindo que es, nos hace recordar, ciertamente en este capítulo 21 de San Juan, el reestablecer la relación de Pedro con Jesús, de Pedro como jefe de la iglesia, de Pedro en la comunidad cristiana, de Pedro en la relación profunda con el Señor, a quien había negado tres veces. Juan, a tres veces llega, lleva. O sea, la teología es maravillosa como se nos presenta. Usted dice, Pedro y Agües, a tres veces, señal de llave, no lo conozco. No lo conozco. ¿Qué dice tu mujer? Ahí cuando vienen y todo están, le están por condenar a Jesús, está en ese momento en que se le entrega, va de aquí para allá, y que aparecen estas mujeres, vienen y le dicen, tú eres uno de ellos. No lo conozco. En la última cena, Pedro, a mí, a mí, a mí, a mí, estén de ella pura y te, y ellos con el pecho de las mujeres, porque él le había dicho, nosotros, yo daré mi vida por ti, Señor. Y todos decían lo mismo a ella. Es más probable, es cierto, vamos a dar nuestra vida por vos, Jesús. Y Jesús ahí le dice, Pedro, Pedro, tranquilo, le dicen. Te aseguro que esta noche, antes de que cante el gallo, oye, me van a estar negando tres veces y nada. Tres veces y me van a enseñar. Ya, pe hago la lluvia poñón. En realidad, Pedro nos representa a nosotros. ¿Cómo nosotros le negamos, pero tan fácilmente a Jesús? Tal vez alguno ya está pensando, decían, no, yo nunca le negé al Señor, yo nunca dije que no creo en el Señor. No, a mí me diga pude. Porque a mí me diga, 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 me diga. Me diga, me diga, me diga, me diga, me diga, me diga, me diga. Esa es la forma como estamos negando a Jesús. Así es que todito negamos de una o de otra manera al Señor. Son nuestros pecados, nuestras formas como nosotros somos. Nián de yapú, la yeyapú y la yeyapúan. Peán lo dice la negación. Porque si la palabra de Dios misma nos dice, ahí está, en tu hermano, yo estoy en tu hermano. Jesús está en tu esposa, Jesús está en tu esposo. Jesús está en tus hijos, Jesús está en tu comunidad. Jesús está entonces en los pobres, en los necesitados. ¿Cuántas veces nos hemos negado los unos a los otros? De una o de otra manera. Y por lo tanto, eso quiere decir negar a Jesús. A niña niña, niña, piensa, ya imagina literalmente, ya con estilo protestante. Ah, yo nunca dije que le negué a Jesús, porque yo nunca dije que yo no creo que yo he tocado a Dios. No. El negar a Jesús se refiere a nuestras actitudes y a nuestras decisiones y a las cosas que estamos haciendo. y algunas veces ya estamos negando hasta sistemáticamente al Señor porque ya huele como hoy, la ñan de día de pecado, la ñan de día, la ñan de esto y aquello y entonces nuestra forma de actuar ya que nos meten en esta corrupción del alma en esta corrupción de nuestra propia vida y entonces por eso esta triple confesión de amor ahora de Pedro ciertamente que Pedro después, sabemos muy bien que se arrepiente cuando Jesús le mira en ese momento la tercera vez y Pedro ya decide salir y escapar oye, esa bebe, yo topa, vengan de yarandie ahí Jesús que le mira a los ojos a Pedro y como diciéndole en el silencio, pero solamente con la mirada opebe Pedro, oye, ese bebe, oye, ese bebe, el Evangelio que Pedro salió y lloró amargamente, amargamente el llanto, el dolor de los pecados y eso es lo que nos purifica y eso es lo que nos limpia y nos sana a opea la ñan de día y con de la ñan de día tenemos que llorar por nuestros pecados y uno llora, ¿saben cuándo? solamente cuando es sensible el que no llora, quiere decir que no es sensible a nada no es sensible a nada, es decir le resbala, yupe apere, yu, allí va no se interesa, yupe apere, yu, allí va yo sigo de la misma manera, entonces no voy a cambiar en nada entonces, ciertamente que Jesús ahora no le condenan y le está recriminando a Pedro todo lo que él pudo haber hecho como amigo, pero sin embargo que le fue infiel ahora en todo caso, al contrario a pesar de que sabe de su debilidad y a pesar de que sabe y vio que Pedro lloró y vio de que Pedro entonces se arrepintió de lo que estaba haciendo entonces ahora, miren, le vuelve a llamar pero también te interesa,ww, que señor, tu sabes que te quiero y a질 a ir y ahora, a pesar de que cedó y tienes que tomar cocinamiento y entonces solamente verdad aquí cuando le hace entender que este amor tiene que ir mucho más allá que no va a quedar solamente en sentimientos sino que tiene que quedar en esa fuerza en esa fortaleza de luchar luchar contra todas las adversidades las cosas negativas que no permiten que el hombre viva su dignidad de hijo de dios y entonces ahí la respuesta señor tú lo sabes tú sabes que te amo vamos a pedir esta gracia también carlos debió ser juan y tete luís debió ser juan y tete jose debió ser juan y tete a pésimo entre lo que teníamos a saber de la peña de chávez no te venías en tumba de paja y tete de coger a cubina pero peaje y seguida a mí que no la sentimentalismo reina ya igual vc porque yo esto que yo aquello a y te digo y no quiere decir tu compromiso quiere decir tu entrega quiere decir que ella pita son del hija de m y peñan de yara oyeru de hais ande ayer oyeru de hais ande como cristianos que dan la vida verdaderamente por el rebaño que así sea que así sea o